¿Cómo se llega a Tokio corriendo desde Huancavelica? 15,707 kilómetros. Desde niña entendí que para alcanzar las metas no basta con soñarlo. Hay que correr hacia ellas con fuerza, sin miedo. Porque aunque todo parezca cuesta arriba y pienses que estás solo como un loco incomprendido, no lo estás. Avancemos juntos por una misma vía porque la carrera más importante es sacar adelante a un país unido. Lleguemos juntos. Nos vemos en Tokio.